¿Qué es lo que estoy estudiando y que todas las experiencias aquí en el mundo galego? Que valen la pena y que van a expandirse, que Galicia y el colegio son las familias que perduran en nuestro corazón. Mis padres son coreanos, emigraron acá hace muchísimos años. Yo nací acá, así que están acá hace más de 30 años. Mi papá habla perfecto español, inglés, mi mamá nunca aprendió otro idioma. Yo me considero más coreana que argentina, pero tampoco soy coreana en su totalidad. Comparto muchos pensamientos y la cultura, las costumbres de la cultura coreana, pero no me puedo definir como una coreana 100%. Tampoco me considero argentina. Soy una especie de híbrida. Yo y un montón de amigos más que somos hijos de coreanos que nos criamos acá. Y tenemos una cultura muy parecida, costumbres, pero no, la verdad que no nos definimos ni coreanos ni argentinos. Somos kiopos, hijos de coreanos nacidos afuera de Corea. Yo viví toda mi infancia ahí en Once, en Balvanera. Y mi hermana siempre se hizo muy responsable de mí, de lo que era mi colegio y todo. Justo pasando encontró que se abría la inscripción para el secundario ahí en el Santiago Apóstol y no lo pensó, me inscribió. Sí, la experiencia en el colegio fue súper grata, única. No sé si voy a poder expresar con palabras todas mis evidencias y todo lo que me llevó, todo lo que pensé, lo que me formó. Sí, uno puede ser coreano, nacido en otro país, en este caso Argentina. Criarte como coreana argentina e ir a un colegio que te enseñe otro idioma, otra cultura. Soy una mezcla de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!